No hay de un millón, no lo gasté bien. ¿Y por qué se agarra? Ay, porque no había algo así. Uy, tiene que hacerse así, suelta. Dime, rey, tí. Relax. ¿Y por qué se agarra? No hay de un millón. No hay de un millón. No hay de un millón.